Yo... Tengo una Ya tenéis luz Hay galletas por ahí Pues busca Una ¿Esto cuál es? Llevamos dos galletas entonces Bueno, esta es la que no tiene Bueno, es que ninguna tiene a la para esconder Esta es la nueva Sí, ahí tiene Cuatro Laura, Ana y yo lo hacemos de uno ¿Cómo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, ya, pobre que la hacía ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estás ahí? Di algo Calvin murió hace 50 veces Sí ¿Estás ahí? Di algo Que valí Te faltan galletas Que valí Hostia, pues aquí estoy a tres graditos No sube ¿Dónde y Laura? Aquí hay una galleta Estrella abajo Estrella abajo ¿Cómo que estrella? ¿Dónde está David? Sí Bueno, aquí también La cocina está a tres grados Es que no sube Cinco grados abajo Donde la estrella Cinco grados Está toda la planta ahí A nueve grados Abajo cinco Bueno, no, no Es que está tomando ¿Qué haces? Negativo, negativo, negativo Negativo, negativo Abajo A la izquierda ¿Se nota alguna galleta? El alas El alas ¿Dónde estás, John? Abajo a la izquierda Aquí ¿Hay alguien aquí? ¿Estás ahí? ¿Dentro? ¿Aquí? Antes era la temperatura Hostia, qué miedo Galleta Mira, aquí MF3 Estás ahí De algo Aquí dejó la Aquí, ya vamos a hacer Estamos, a ver Ah, sí La cámara Aquí MF3 ¿Eh? Subo por más cosas MF se ha oído, ¿no? Sí Sí Tres Tres Colocar las galletas Ya coloco yo Salvarme, salvarme ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando José Encendió el Pentágono? Sí No ha sido Si pones ya las galletas Vamos a morir No creo No, no, yo creo que sí Mira lo que tarda a veces En comerse No, no, pues con las Mira una vez Se las comió del plato De mi mano Yo, wow Espera, que no moriste No me acuerdo He muerto muchas veces No existe la munición He muerto muchas veces Lo he todo nublado Vaya por Unas camaritas ¿Se le falta? Sí, eso es lo que voy a poner yo Ahí Mierda Lo voy a soltar Para coger Como me ataque Me acojono Me caga Es que ¿qué haces? Yendo solo ¡Hostia! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabo de cerrar la puerta John, escóndete Tontísimo Es que lo he dicho Lo he dicho Puerta cerrada Puerta cerrada Ah, lo estoy viendo Está en el comedor Está dando la vuelta Estoy donde Calvin Estoy donde Calvin Vale, no, no Pues no ha ido para allí Se ha ido para el otro lado Puerta abierta Su puta madre Enciende la luz Si estás donde Calvin No puedo Su puta madre No tengo vida Que casi me mata Pasa por aquí Porque no quiero ver al monstruo Ha tirado cosas Es el que tira ¿Cómo se llama? ¿Voltergeist? No El que tira durante la tarde ¿Voltergeist también? No Qué miedo Vale Es este... ¿Cómo se llama? Si tengo lo que yo diga Vas a decir otra cosa ¿No? Es otro ¿Qué era aquí de un trabajo? Es otro ¿Qué ha pasado? Hostia, hostia, hostia Estoy mirando A ver si hay huellas Pero no En la puerta No Sí O sea, siempre ataca Siempre que pones Y si la comes Se ataca Sí Pero ya la ha comido Ya Mira que le he dicho a John Mira huellas Huellas Aquí hay una huella ¿Tenéis cámara? No Esperate, ¿Dónde? Aquí en la puerta Mira Voy ¿La ves? Sí Espera, con la... Hostia, abierta la de al lado Sí Vale Vale Entonces ya me han apatado ¡Ah! ¡Ay! Qué cabrón Puta madre ¿Qué está ahí? ¡Joder! Yo compro un scroll Para que se acere el movimiento Su puta ¡Joder! ¡Ay! Yo me voy ¿Quién me pira? A ver, espera ¿Qué tenemos? Tenemos huellas Temperaturas ¿Huellas también? ¿Y alguien ha puesto cámara? Sí, sí, huellas Sí Yo he puesto cámara Vamos a mirar la cámara ¿Qué está aquí? ¡Ay! ¡Ay! T gorilla